¿Qué es la camilla? Por favor, señores, tenemos que despejar la zona, ¿ya? Por favor, despejemos la zona, señores. Despejemos la zona, señores, despejemos. Por favor, ¿para qué lado, ya? ¿Para qué lado, mamita? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado, señores, por favor? Por favor, ¿para qué lado, señores? ¿Para qué lado? No te muevas, hijo, no te muevas. No te muevas, mamón, ¿ya? Nosotros te vamos a ayudar, pero no te muevas. Salada. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y aquí también es lo mismo, no? Sí. Todos son del mismo lugar. ¡No me los sé, tú es amor! ¡Que no me dé placa! ¿Qué es esto?